La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Hay que gozar la vida Ahorita el mundo se acaba Ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida Como dicen La Vida 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 ¡Aprieta! Hay que gozar la vida Ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida Ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida Ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida Ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida Ahorita el mundo se acaba Ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida